Se convirtió en mi propia sombra, historia escrita por Lazarus Cripta Ya pasaron 25 años, 25 largos años, sin tranquilidad, sin paz, sin libertad Muchas veces la vida nos pone pruebas en el camino, pruebas que nos ayudan a crecer Nos fortalecen o simplemente nos enseñan algo útil para dar los siguientes pasos Pero que pasa cuando llevas años teniendo la misma prueba Cuando aquel mal no te abandona y vives tropezando con la misma piedra Soportando el mismo tormento, soñando la misma pesadilla Entonces todo eso ya deja de ser parte de una enseñanza Algo que te conduzca a algo bueno Es ahí cuando descubrimos que la vida también tiene su lado perverso Su lado oscuro, su lado malvado He aquí mi experiencia, mi historia, mi anécdota, mi infierno Me llamo Pablo y vivo en Salta Capital, una provincia al norte de Argentina Esto me sucedió cuando tenía 32 años de edad El día anterior al suceso, me había reunido con mis dos grandes amigos Y luego de una buena charla, decidimos que teníamos que hacer la despedida del año como correspondía Ir de pesca, ya sería la décima vez que lo hacíamos en ese año Pero esta vez era especial Ya finalizaba el año y tenía que ser muy diferente No nos importaron los reclamos de nuestras esposas Ese era nuestro único lujo Todo el año éramos esclavos del trabajo Y nuestras salidas de pesca eran el desestresante vital para nosotros No nos podían decir que no Y nadie se podía interponer Y así lo hicimos Y teniendo en cuenta que era una ocasión muy especial Buscamos otro lugar Tenía que ser uno al que nunca antes hubiéramos ido Uno desconocido para nosotros Como una tierra a la que debíamos explorar Un suelo virgen a nuestros ojos Elegimos un río de un pueblo del interior de la provincia Y era muy conocido en el mundo de la pesca salteña Pero nosotros nunca habíamos ido a ese lugar En verdad estábamos contentos e ilusionados Y sin dudarlo Esa noche preparamos las cosas Nos subimos a mi auto y nos aventuramos a cumplir nuestro deseo Mi abuelo me contó que fue a pescar a ese lugar cuando era joven Dice que es el mejor que hay en toda la provincia Me dio algunas indicaciones para que las tengamos en cuenta Y aunque no le presté mucha atención Me quedó grabado algo que me dijo No se adentren mucho Quédense en la orilla no más A la vista de todos Porque cuando ya anochece el río cobra vida propia Nos dijo Carlitos Uno de mis amigos ¿Por qué será Carlitos? ¿Se aparece el diablo acaso? Mientras que nos deje pescar tranquilos Que hagan lo que quieran Respondió Andrés lanzando una carcajada También me reí Pues aunque ya había sido testigo de cosas paranormales Me era difícil pensar que algo así arruinaría nuestra aventura Cambiamos de tema y continuamos disfrutando del viaje Llegamos por la mañana Con solo respirar el aire de ese lugar lo hacía único El paisaje El verde de los árboles El cantar de las aves El murmullo del río Todo era hermoso Buscamos estacionamiento para el auto Hablamos con los encargados del lugar Y nos ubicamos cerca de la orilla A unos pocos metros del centro Fue curioso saber que estaba prohibido alejarse mucho de la orilla Eso nos hizo recordar las palabras del abuelo de Carlitos Pero obviamente no nos preocupó Pues lo único que queríamos era disfrutar del momento Era el atardecer ya cuando comenzamos a frustrarnos No habíamos pescado nada aún Pronto anochecería Y ni siquiera habíamos armado la carpa Estaba a punto de empezar a hacerlo cuando de repente Andrés dijo Vamos a otro lado Más adentro Aquí no pasa nada Pronto va a oscurecer así que podemos aprovechar que nadie nos verá Total muchos se fueron para adentro también Efectivamente Habíamos visto a varios grupos de pescadores que se adentraron más Y nadie les reprochó nada Y como si se tratara de unos adolescentes rebeldes Preparamos todo y sigilosamente nos metimos al lugar prohibido Caminamos como una hora Siempre siguiendo el caudal del río Elegimos un lugar y nos dispusimos a acampar ahí Todo era hermoso La noche ya nos mostraba el espectáculo de las estrellas Y la luna nos iluminaba como una fiel compañera Encendimos una fogata Cenamos y sacamos la guitarra para acompañar los tragos A las 12 de la noche decidimos ya descansar Queríamos madrugar para así aprovechar y cazar algún animal Pues en la pesca no nos había ido muy bien Y no queríamos llegar a nuestras casas con las manos vacías Carlos y Daniel se metieron a la carpa Yo me quedé a fumar un cigarrillo antes de hacer lo mismo Estaba sentado sobre un tronco cerca de la fogata A unos pocos metros de la carpa y justo frente del río Estaba contemplando el caudal del agua Cuando de repente escuché que alguien pronunció mi nombre Me di la media vuelta y vi a Andrés que aún se preparaba Dentro de la carpa Carlos parecía ya dormir Le pregunté desde ahí a Andrés si él me había hablado Y extrañado me respondió que no Cabe destacar que unas horas antes Habíamos visto cruzar el río a un grupo de pescadores Que parecían regresar a la orilla Pensé entonces que se trataba de algunos de ellos Que andaban por ahí cerca aún y conversaban entre sí Pero al buscar y no ver a nadie Decidí no darle más importancia A los pocos minutos comencé a escuchar un ruido en el agua del río Como si alguien lo estuviera cruzando Volví a mirar por todos lados pero no había nadie Eso y sumando a la voz que había escuchado anteriormente Ya me estaba poniendo un poco incómodo Estaba a punto de levantarme para irme a acostar Cuando de pronto algo llamó mi atención Ahí a unos pocos metros de mí Había un niño adentro del río Podía ver que tenía una camiseta color amarilla Y en la cabeza tenía puesta una gorra Él estaba inmóvil Solo me observaba Quedé sorprendido Miré hacia los lados para ver si había algún adulto con él Pero no había nadie más Me empecé a preocupar mucho Cuando se me pasó por la mente que se había perdido Y al ver el peligro que corría al estar adentro del río Comencé a llamarlo sin dudarlo ¿Cómo estás niño? ¿Qué haces ahí solo? Ven Ven aquí conmigo No podía verle el rostro Pero pude notar que me sonrió No me respondía Simplemente permanecí inmóvil Lo volví a llamar Pero seguía de la misma manera Me puse de pie para acercarme a él De repente se dio media vuelta Y saliendo del río se metió en la vegetación Perdiéndose de mi vista Quedé un poco preocupado Pero después de algunos minutos Me tranquilicé a mí mismo Pensando que quizás simplemente Se regresó a donde estaban sus compañeros Y con esa sensación me acosté a dormir A la mañana siguiente nos levantamos Y nos pusimos a cazar Y cerca del mediodía Decidimos regresar al lugar de entrada Por suerte nadie nos dijo nada Así que sin tratar de llamar mucho la atención Cargamos nuestras cosas en el auto Y regresamos a casa Durante el viaje charlamos De cómo la habíamos pasado la noche anterior La verdad es que todo eran risas y alegrías Hasta que Andrés me hizo una pregunta Que me erizó la piel Oye Pablo ¿Y a quién llamabas anoche? Te vi sentado con un niño Pero también escuché que llamabas a alguien Me preguntó Le hablaba a un niño que vi en el río Lo llamé porque pensé que andaba perdido Pero parece que andaba con otra gente Y cuando me levanté Se dio vuelta y se fue Pero yo no estaba sentado con nadie Estaba solo en el tronco Estás bromeando ¿verdad? Yo vi claramente que había un niño Con gorra negra sentado al lado tuyo En ese tronco Y cuando te pusiste a llamar al niño Que tú dices El niño que estaba sentado a tu lado No dejaba de mirarte Parecías un loco Me aseguró lanzando una carcajada Le pregunté cómo estaba vestido el niño Que supuestamente estaba sentado a mi lado Le pedí que me lo describiera Quedé estupefacto Se trataba del mismo niño Al que yo veía en el río Pero según Andrés Él estuvo sentado a mi lado en todo momento Decidí hacer silencio No querían imaginarme de qué se trataba todo eso Pero me fue imposible evitar sentir un miedo tremendo Cuando llegamos a la ciudad Fui dejando a cada uno de los muchachos en su casa Estábamos todos muy cansados Así que lo único que queríamos era descansar ya Cuando llegué a mi casa Mi esposa ya me esperaba con la cena Y mientras aguardaba el auto en el garage Vi que ella me observaba desde la ventana Entré a la casa La saludé Y me dispuse a cenar Ella se me quedó mirando sorprendida Se acercó al garage Vio para el auto y extrañada me preguntó ¿Con quién viniste? ¿Carlos o Andrés? ¿Vas a dejar que siga dentro del auto? Hazlo pasar para que también cene con nosotros En ese momento me estremecí de miedo nuevamente Todo eso se estaba poniendo peor Me levanté y fui hasta el garage Miré en el interior del auto pero no había nadie Mi mujer parada a mi lado Me juraba que unos segundos antes había visto a alguien sentado en el lado del acompañante Quedamos perplejos Pero muy dentro de mí Sabía perfectamente de quién se trataba Ese fue el comienzo de mi infierno y el fin de mi vida normal Desde aquel día las cosas nunca volvieron a ser igual para mí Desde entonces aquel niño se me aparece en mi casa En la calle En el trabajo En el cine En mis sueños E incluso adentro de la misma iglesia Siempre con su misma ropa Una camiseta amarilla Su gorra negra Pantalón corto azul y descalzo Camina cerca de mí o a lo lejos Se mueve o se queda muy quieto Nunca le puedo ver claramente su cara Pero puedo notar que siempre me mira fijamente Nunca me dice nada No hace ni el más mínimo intento de comunicarse conmigo A veces lo veo sonreír A veces lo veo con ojos tristes A veces lo veo enojado Pero nunca puedo ver su rostro plenamente A veces lo veo caminar por la vereda del frente donde yo voy A veces cruza por mi lado tomándome por sorpresa A veces lo veo bajar del auto inmediatamente después de que yo lo hago Y aunque su aparición solo dura a unos cuantos segundos Jamás sale de mi mente Él se convirtió en mis pensamientos Mis emociones Mis sentimientos En mi propia sombra A veces por las noches me despierta jalándome el pelo Me destapa o me empuja Me hiere sin tocarme Me insulta sin hablarme Me mata lentamente Sin alejarse de mi lado ni por un instante He buscado ayuda en todas partes Y créanme En ningún lado me dieron la solución Nadie logra quitarmelo de encima O al menos que logre que me deje en paz por un día Más de una vez le hablé Le pregunté qué quiere de mí Que por qué me persigue ¿Qué le hice yo para que me haga eso? ¿Quién es él? Ver que alguien te persigue es tenebroso Pero no saber de quién se trata es mucho más aterrador Él es mi peor tortura Un psicólogo me habló sobre esquizofrenia Pero la descartó cuando supo que mi mujer también lo ve Un brujo me dijo que es un ente Que se unió a mí aquella noche en el río Cuando yo lo llamé para que se acercara a mí Y según él Nunca me dejará Hace unos meses las cosas comenzaron a tranquilizarse un poco Aunque nunca cesaron Cuando el menor de mis hijos cumplió 5 años Celebramos su fiesta Y en esta fiesta lo vi jugando entre los demás niños Desde entonces dejé de verlo muy seguido Y esa fue la última vez que mi mujer lo vio Sin embargo aún puede oírlo caminar, suspirar y reír Desde hace tiempo ya era común para nosotros Llegar a casa y encontrar las cosas revueltas La cocina Las habitaciones Los baños Siempre encontrábamos algún lugar desordenado Como haciendo esas travesuras para recordarnos que él aún seguía ahí Un día Cuando ya habían pasado 5 meses de que mi hijo cumplió años Sucedió algo que jamás imaginé que pasaría Era un día domingo Comíamos un asado en compañía de unos amigos Justamente eran Carlos y Andrés Quienes junto a sus respectivas esposas nos acompañaban Ellos estaban al tanto de todo Y por suerte jamás me dejaron de apoyar Daniel como se llama mi pequeño hijo Se encontraba jugando en el jardín de la casa Era normal verlo jugar solo Pues mis otros hijos ya eran adolescentes y casi no participaban en sus juegos Todo iba normal Hasta que noté que hablaba con alguien mientras jugaba Me puse de pie Salí hasta el jardín y me acerqué sin que se diera cuenta Pues quería oír qué decía Indudablemente era una charla Él le preguntaba y como si alguien le respondiera Él continuaba con el diálogo Le interrumpí Y tomándolo entre mis brazos le pregunté con quién hablaba Con Pablito papá Él es mi amigo Desde ese día que vino a mi fiesta de cumpleaños Se quedó a vivir con nosotros Ahora es mi mejor amigo Me respondió muy contento Simplemente sonreí Y uniéndome a su charla imaginaria Le pregunté de dónde lo conocía Y su respuesta me hizo sentir el escalofrío más siniestro Que nunca antes había sentido Yo no lo conocía papá Pero él dice que tú también eres su amigo Dice que tú lo trajiste a casa Cuando lo encontraste solo en el río Comencé a temblar Las piernas se me pusieron flácidas Y sentía que el corazón se me salía del pecho Me arrodillé Y tratando de no espantar a mi hijo Agaché la mirada para que él dejara de mirarme a los ojos Pues me imaginaba la cara de terror que yo mismo tenía ¿Quieres ver su foto papá? Ayer me regaló una donde sale muy sonriente Me dijo con toda su inocencia Y mientras sacaba una arrugada foto de su bolsillo Me la entregó para que yo la viera Durante esos momentos pasaron miles de cosas por mi cabeza Miles de sensaciones Miles de sentimientos Miles de confusiones Sentía que mi cabeza iba a estallar Por un lado me aterraba por dentro el saber que aquella cosa ahora seguía a mi hijo también Y por otro lado El saber que tenía una foto de él en mis manos Me quitaría el tormento de no saber quién era Lentamente recibí la foto de la pequeña mano de mi hijo La tomé y de a poco comencé a dirigir mis ojos hacia ella La puse justo frente a mi rostro inclinado La miré y totalmente aterrorizado pude ver quién estaba en esa foto Desde aquel momento perdí la poca cordura que me quedaba Me es difícil de creer que hoy esté escribiendo esta historia Pues desde aquella vez que tomé la foto con mi mano Esta no ha dejado de temblar Ahora tengo 57 años Estoy medicado de por vida Soy lo que el mundo llama un loco Un demente Mi esposa sigue a mi lado Mis hijos son el nuevo sostén de la familia Y Daniel mi pequeño hijo Sufre mi mismo tormento Ambos somos inseparables de Pablito Esa foto aún la conservo Es más la tengo desde muchos años antes de que Daniel me la entregara en aquel día de domingo Esa es una foto que se me había perdido en una ocasión en que llegamos a casa Y encontramos todo revuelto en la habitación Aquella foto pertenecía a un álbum familiar que le pertenecía a mis padres Y que yo la conservaba como una reliquia Es más en estos momentos la tengo en mis manos La miro y la observo una y otra vez Como esperando que de esa manera Algún día logre comprender el origen de mi infierno De mi locura O quizás que simplemente las cosas cambien Y sé que si algún día ustedes ven esa foto Tampoco podrán comprenderlo Y también ustedes me llamarán loco Pues esa foto es mía Y en ella estoy yo a la edad de 5 años Con una camiseta amarilla Mi gorra negra preferida Y un pantalón corto azul Felizmente sonriendo Felizmente sonriendo